¡Ay, pero genial! ¿Y a dónde fueron de vacaciones? Fumos a Disney, pero... ¡Hija! ¿Qué se saqué? Vine por ti. Un momento, usted es su mamá. Soy su madre. No. ¿Usted va a pensar que esa por Dios era mi mamá? ¿Por qué dices eso, hija? Ella no es mi mamá. Y además, ella es negra, yo soy blanca. ¿Pero eso qué tiene que ver? Ay, un momento. Es que yo creo que usted está confundida, señora, porque la familia de ella ya debe estar por buscarla. Pero, ¿yo soy su mamá? ¡Cállese! Porque si vuelve a decir que es mi mamá, se la va a ver conmigo. Y ya me voy, que me está dando jaqueca. ¿Por qué me trata así? Ay, mire, disculpe, yo creo que de verdad usted se equivocó de colegio. ¿Por qué me trata así? Hijas, ¿cómo te fue en colegio? Mal. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi mamá fue al colegio? Pero, ¿qué tiene de malo? Solo quería verte. Que me avergüenzan. ¿Por qué no pudiste ser exitoso? Sin embargo, tuviste que ser un bueno para nada. Además, tú eres morena y yo soy blanca. Pero, hija, ¿por qué dices esas cosas? A ver, cállate. Y si me vuelven a ir a buscar el colegio, me largo de esta casa. No entiendo cómo pude tener unos padres tan inútiles. No sirven para nada. Voy a hacer todo lo posible por largarme de esta pocilga. ¿Y Anita? Está en su cuarto. Dijo cosas horribles ahora. No sé. Me negó en el colegio. Me humilló. Dijo que no era su madre. ¿Y qué querés que podamos hacer? ¿Tú crees que sea momento decirle la verdad? No, no. Ahora no. Está muy chica. Y es una adolescente rebelde. No creo que sea el momento. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Además, prometimos no decirle nada para que no sufra. Para no se le daño. Pero mira, no te sientas mal. Tú has sido una excelente madre. Ella luego lo va a entender. Solo trabajan para pagar la casa y comprar comida barata. Estoy harta de esto. No sé por qué ellos tuvieron que hacer mis padres. ¿Por qué yo tuve que nacer en una familia tan miserable? Pero ya verán. Voy a tener la vida que quiero y como quiero. Voy a buscar la forma de escaparme de esta casa. Mira, yo creo que es un buen momento para que conversemos con Anita. ¿Qué te parece si vamos al cuarto de Anita y hablamos con ella? No creo que sea conveniente. Me trató muy mal. Creo que es un buen momento para hablar con ella. Y expresarle todo lo que hemos luchado. Cómo no hemos fajado a trabajar para darle las cosas que ella necesita. ¿Tú crees? Bueno, es verdad. Le dimos mucho amor. Si tú quieres, vamos. Vamos, vamos. Hola, mi amor. ¿Queremos hablar contigo? ¿De qué? Del teléfono nuevo que me van a comprar. Hija, pero si ya tienes uno. Eh, sí, pero este está el otro año. Y además, mis amigas tienen teléfonos nuevos. Y este teléfono sacará fotos horribles. Hija, eso te lo compramos con todo el amor del mundo. Con todo nuestro sacrificio. No es suficiente. Además, este teléfono tira las fotos horribles. Mira, yo me tengo que tirar fotos nuevas. Y este teléfono tira las fotos horribles. Horribles, ¿entiendes? Horrible. Hija, no es de eso que queremos hablarte. ¿Qué pasó hoy en el colegio? Bueno, nada importante que yo recuerde. Además, es que la maestra ahí dejando cientos de tareas. Y yo queriendo salir del aula. No estamos hablando de eso. Quiero saber qué pasó hoy con tu madre. Ah, eso. Solo dije la verdad. Me negaste en el colegio. ¿Cómo puedes hacer eso? Soy tu madre. Te avergüenzas de mí porque soy negra. Porque soy pobre. Yo no te crié así para que tengas tanta maldad. Te lo di todo. De corazón. Te crié con valores. Te doy más de lo que puedo. Y así me tratas. Te avergüenzas de nosotros. Tranquila. Tranquila. Hija. Hay cosas que yo sé que hoy tú no las comprendes. Pero mañana tú las vas a entender. Hay personas que han logrado cosas en la vida. Y ha sido con sacrificios. Y esos sacrificios tienen su fruto. Mañana esas familias van a estar mejor. Ay. Lo siento, papá. Pero tengo que hacer una llamada importante. No puedo más. No aguanto más. ¿Hasta cuándo? Tranquila. Todo tiene solución. Todo va a estar bien. No puedo más ya. Hola, amiga. Hola, Anita. ¿Cómo estás? No muy bien. Hoy tuve un día demasiado estresado. ¿Qué pasó? Mi madre apareció en el colegio y no reaccionó de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me sentí avergonzada y la rechacé delante de todos. Oh. Ay, lo siento, Anita. ¿Por qué te sentiste así? Es complicado. Mi madre no es como las otras madres de ustedes del colegio. Y mi papá tampoco es un superpapá. Ya sabes. No tiene mucho dinero que digamos. No tengo la mejor vida. Tú sabes esas cosas. Pero eso no debería importar. ¿Verdad? Ellos son tus padres. Independientemente de todas esas cosas. Sí, sí. Lo sé, pero me dejé llevar por lo que dirían las otras personas de mí. Y lo que proyectaría, no sé. Todos cometemos errores. Anita, qué importante es aprender de ellos. ¿Has hablado con tus padres desde entonces? No, no mucho, pero estoy avergonzada de cómo los traté. Se tienen que sentir muy mal. Sé que debo disculparme. Y mi madre solamente me quiere ir a ver al colegio. Y mi padre solamente me quiere proteger. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No sé, no sé por qué es todo así. Pero aún sigo molesta. Porque no consigo todo lo que quiero. Quiero ser popular como ustedes. Ser como ustedes. Vivir como ustedes viven. Amiga, todo a su tiempo. Mis padres no me han dado todo lo que quiero. Yo, por ejemplo, tengo que ganármelo. Quizás es tu caso. Tienes que ganarte las cosas. No, amiga, lo siento. Pero yo no quiero estar más aquí. Voy a recoger mis cosas y me iré de esta casa. No lo hagas, amiga. Pues si no me vas a apoyar, hasta aquí llegamos. ¿Para dónde vas con esas maletas? Estoy harta. Estoy harta de ustedes. Me largo de esta casa. Ustedes, además, son unos malos padres. Tampoco fuiste al colegio hoy. Me dijiste que te sentías mal de salud. ¿Y te vas? Creo que ha llegado la hora de decirle la verdad. Sí. Queremos hablar contigo. Ven, vamos a sentarnos. ¿Y qué están haciendo? ¿Para qué quieren hablar conmigo? Hija, necesitamos comunicarte algo muy importante. ¿El que otro sermón? No, no es ningún sermón. Es algo que necesitas saber. Hija, tu padre y yo, mi hija, perdimos el trabajo. ¿Qué? ¿Cómo así? Hija, la empresa donde trabajábamos quebró. Y lo más lamentable de todo esto es que perdimos todos nuestros ahorros. Y eso fue ya hace varios meses. ¿Y el dinero de mi educación? O sea, yo soy un colegio que cuesta mucho dinero. Todo el dinero lo invertimos en tu educación para que tengas más oportunidades que nosotros, que nunca las tuvimos. Te dimos todo para que puedas estudiar. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía. Así mismo, hija. No queríamos que pasaras por este momento. Y no queremos que te sientas mal. Pero es así. Lo siento. Yo no sabía. Y me comporté tan mal. Hija, no digas eso. Todos en algún momento cometemos errores. Lo importante es, uno, levantarse y seguir hacia adelante. ¿Me perdonan? Siempre, hija. Siempre.